¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, es Tiempo de Deportes. Hoy arrancamos el Tiempo de Información Deportiva hablando de golf y de San Roque, que vuelve a ser, de nuevo, el epicentro del golf mundial con la llegada del Andalucía Masters de Golf. Va a ser, en breve, en unas semanas, en el recorrido sanroqueño de Valderrama. Precisamente, este miércoles, el Hotel Kempiski de Estepona ha celebrado una nueva presentación oficial de esta prueba valedera para el ranking del circuito europeo, que se va a celebrar del 28 al 31 de octubre en el recorrido sanroqueño. El presidente de la Federación Andaluza de Golf, Ángel de la Riva, ha destacado que es un honor y un orgullo en esta época de dificultades tener en Andalucía y de nuevo en San Roque, para orgullo de su alcalde, un torneo de este nivel. Una inmensa satisfacción, pues que Valderrama, que es el mejor campo que tenemos en Europa, vuelva a los grandes torneos y junto con la Junta de Andalucía pueda ofertar este maestro. Vamos a estar una vez más en San Roque, tengo a su alcalde aquí, y sé que su alcalde presume, y con mucha razón, de tener unos campos magníficos en este municipio. La Andalucía necesita estar en todas las ventanas que son las televisiones en este mundo. Estos millones de televisores y los medios de comunicación van a presentar este magnífico campo en esta magnífica organización. Para Felipe Ortiz Patiño, presidente de Valderrama ha mostrado su satisfacción por la estrecha colaboración entre entidades públicas y privadas en este importante acontecimiento deportivo y por el decidido apoyo que marcas nacionales e internacionales tan destacadas ofrecen al mismo. La presencia de firmas de relevancia en la Andalucía Valderrama Máster contribuirá al éxito de dicha competición, que nuevamente situará a San Roque en el epicentro del Golf Mundial, ofreciendo una imagen de calidad y excelencia acorde con la que corresponde a la oferta turística de Andalucía. El torneo de este año es un evento muy especial. Como lo han dicho todos los intervinientes, Valderrama va a seguir y va a volver a ser sede de un evento del Tour Europeo y no un evento cualquiera, sino un evento muy especial. Un evento singular porque tiene un número de jugadores limitado, un evento singular porque el importe en premios a los jugadores es de 3 millones de euros, lo que es una dotación de las más elevadas de la temporada. Un elemento singular por su fecha es la fecha tradicional, finales de octubre, en la cual siempre se han celebrado eventos en Valderrama. El 16 World War Master y dos World Golf Championships se celebraron a finales de octubre o primeros de noviembre. Y todos estos elementos combinados con la sede, Valderrama, pues hacen del evento un evento especial. El alcalde de San Roque, Fernando Palma, subrayó que es muy de agradecer y una inmensa satisfacción que el mejor campo de Europa vuelva a acoger grandes torneos y que junto a la Junta de Andalucía pueda ofertarlo para el bien de turistas, amantes del golf y ciudadanos que se benefician de puestos de trabajos directo. Bueno, yo cada vez que tengo la oportunidad de decir que San Roque también es la Costa del Sol, pues estoy en la Costa del Sol, porque entiendo que nosotros tenemos por lo menos lo mismo que tiene la Costa del Sol. Y no quiero que la Costa del Sol termine ni aquí en Estepona ni tampoco en Manilva, sino que llegue hasta la línea de la concesión que también la Costa del Mediterráneo y la Costa del Sol. En este caso estoy aquí muy contento, primero porque hemos tenido el concejal de deporte de San Roque y hemos tenido una acogida muy buena aquí en Kempiski, en Estepona, en un sitio espléndido, ya se verá si sacáis las imágenes de un sitio maravilloso, que se ha presentado aquí para la Costa del Sol lo que va a ser este evento tan importante del campeonato de golf de Andalucía, aunque se llama Valdarama Master, donde vamos a tener, a final de este mes vamos a tener los mejores jugadores del mundo del golf, que se puede equilibrar con lo que ha sido hasta ahora el Volvo Master o lo que puede ser hasta una Ryder Cup. Para San Roque eso evidentemente es importante, primero porque vamos a salir en todo el mundo, vamos a tener más de 400 millones de espectadores que van a ver durante una semana San Roque y el campo de Valdarama, vamos a tener muchísimas personas que van a trabajar mucho durante esta época, y sobre todo vamos a tener muchos empresarios, pues que también su suministro en general, no solo en FUT, sino también en temas de trabajo, pues va a crear riqueza y puestos de trabajo para esos días, y yo lo que espero y deseo es que el tiempo, sé que nos va a acompañar porque tenemos la experiencia, recuerdo en una de las ocasiones que tuvimos un temporal muy fuerte, y yo creo que era el único campo de toda la costa y toda España que a pesar de la lluvia se pudo jugar al golf. Eso demostró y demuestra que tenemos uno de los mejores campos del mundo, y que por lo tanto por parte del campo y de la organización seguro que va a ser un éxito. Y después me alegro mucho también porque es algo made en Andalucía, quiere decir que no viene nadie de fuera a organizar esto, sino somos los andaluces, la Junta Andalucía junto con Valdarama, quienes son propietarios del evento y además los dirigen también. No como en otras ocasiones, y eso nos tiene que enorgullo de ser a todos nosotros, porque también queremos demostrar que los andaluces somos capaces de organizar buenos eventos y hacerlo bien. Y por eso me alegra todavía mucho más. Este torneo en el que participarán 96 jugadores profesionales, cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros y con el patrocinio de la Junta de Andalucía. Se espera contar con la presencia de los andaluces Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós, Alejandro Cañizares y Pablo Martín. Ahora sí, vamos ya con el fútbol, buen ambiente en un partidillo muy intenso del Club Deportivo San Roque para preparar los encuentros ante Rota y Olón. El entrenamiento vespertino del miércoles del equipo rojillo ha estado marcado por la intensidad que los futbolistas de la plantilla han mostrado en cada ejercicio y por las jugadas de ataque durante el partidillo previo de la nueva jornada de liga que se va a celebrar este próximo domingo. El cuadro rojillo, líder de la competición, como decíamos, apuntábamos al principio, va a disputar dos encuentros de liga casi consecutivos. El primero este sábado ante el Rota y el segundo correspondiente a la séptima jornada en casa el martes 12 de octubre ante el conjunto onubense de Olón. Bajo la luz artificial de los focos del municipal Manolo Mesa, la sesión vespertina de este miércoles ha comenzado poco antes de las 8 de la tarde. Tras unos entretenidos ejercicios de calentamiento en los que no ha faltado el buen ambiente, los chicos de Alfonso Collado se han dividido en dos grupos para trabajar el toque de balón y el juego combinativo durante el partidillo de preparación cara al choque que disputarán frente al Rota en calidad de visitantes. El encuentro está fijado y confirmado para este sábado a las 5 y media. El martes vuelve la liga en casa con el partido en el que reciben a las 12 al Olont. El preparador del equipo sanroqueño, en constante comunicación con sus jugadores, no perdía detalle de las jugadas de ataque y defensa. Para finalizar la sesión de trabajo, que ha tenido una duración aproximada de dos horas, los jugadores han estirado. Para la tarde de este jueves, la sesión de entrenamiento se centra en ejercicios de movilidad, con disparos sobre el marco de los porteros. Tras ejercitarse, entrenador y futbolistas degustarán un sabroso asado, una iniciativa que ha sido organizada por los chavales y el cuerpo técnico. También hay noticias para el Voliplay, Adrián Gaviria y Pablo Herrera afrontan este viernes la penúltima cita oficial de la temporada, cuando justo ahora, hace un mes, que jugaron su último compromiso para proclamarse campeones de España por segundo año consecutivo en tierras murcianas. Ahora llega la cita, la de Tenerife, Champions Cup, que se juega este fin de semana en el Sion Park de Costa de Adeje, con el sanroqueño y el de Castellón como anfitriones y máximos favoritos. Eso sí, con el permiso de la pareja formada por Mesa y también Hilario, que también competirán en esta prueba. Los número tres del mundo protagonizarán la siguiente semana su particular sprint final de campaña, ya que volverán a ser los favoritos en la World Cup que se disputará por primera vez en las Palmas de Gran Canaria. La primera de las competiciones programadas que se desarrollará en tierras tinerfeñas promete estar reñida porque el cartel de participantes se disputa por países con una o dos parejas representando a cada bandera aglutina a alguno de los mejores jugadores europeos. Rusia, por ejemplo, había logrado casar a Dmitri Barsov y el letón a Lensar Smolvoldz para sorpresa del propio Herrera en declaraciones recogidas por la Real Federación Española de Voleibol. Sin embargo, el letón ha anunciado a última hora que finalmente no jugará en Tenerife por motivos familiares, por lo que Barsov estará acompañado por su compatriota Alexander Ligtelov, que llega a Canarias en perfecto estado de forma tras ganar el Challenger de la India. El calendario de partidos dispara un estreno aparentemente cómodo para la pareja número 3 del mundo, ya que Gavira y Herrera jugarán la primera ronda este viernes ante Reino Unido, mientras que por la tarde espera Italia. El sábado se reserva para el auténtico plato fuerte con el cruce ante los rusos y el domingo se jugarán las semifinales y la final prevista para las 4 de la tarde. Y a estas horas los clubes de fútbol femenino están atentos a la noticia que saltaba hoy a la prensa. Y es que la Asociación de Clubes Femeninos de Fútbol 11 ha convocado un encuentro para el próximo día 20 de octubre en el Auditorio José María Cajijal de el INEF, la Universidad Politécnica de Madrid, para apoyar el fútbol femenino que cada vez cuenta con más practicantes y seguidores. La iniciativa organizada por Más Cuota pretende recabar el interés de empresas, prensa y administración, sobre todo el fútbol femenino, para que estos apoyen a las mujeres que practican este deporte. Al hilo de todo esto, Manolo Rodríguez, el preparador del equipo femenino de la agrupación deportiva Taraguilla, se plantea acudir a la cita y destaca que ver entrenar y jugar a jugadoras de fútbol es un espectáculo que muchas personas no conocen, pero dice que no es necesario replicar el mundo del fútbol masculino en el femenino porque éste tiene su propia identidad y la verdad es que tiene mucha raza. España cuenta con más de 20.000 mujeres federadas cada vez más preparadas tanto técnica como físicamente, cuyos resultados deportivos son mejores en cada temporada. Lo mejor del fútbol pretende abrir el debate para apoyar el desarrollo de las mujeres futbolistas como profesionales, aumentar la difusión en medios y captar la atención de la sociedad en general. En el encuentro se reivindicarán los derechos de las futbolistas femeninas y se buscarán nuevas ideas para conseguir aumentar la notoriedad del deporte más mediático. Lo mejor del fútbol destaca una realidad fácilmente contrastable. En los patios de los colegios cada vez hay más chicas jugando al fútbol, esto parece que es imparable. La iniciativa contará con renombrados profesionales del mundo del deporte y la política. Bien, pues así terminamos por hoy el tiempo del deporte. Volveremos, como siempre, a la hora de costumbre donde les ofreceremos la última hora en el programa deportivo y si quieren seguirnos a través de internet pueden hacerlo en nuestras páginas web en multimedia.sanroque.com y en sanroque.es. ¡Gracias!